La División Mexicana y Argentina de Seba Salud Animal recibió de parte de Buro Veritas la testificación de su CHIC Program, un sistema de calidad que implementa el laboratorio de origen francés a nivel mundial en todos los procesos relacionados con la vacunación en las incubadoras del sector avícola de sus clientes. Estamos dándole a nuestros clientes la certeza de que los servicios, la evaluación, la auditoría que estamos realizando en sus incubadoras, pues tienen un procedimiento avalado y que va a garantizar que los procesos se van a llevar a cabo de la mejor manera. CHIC Program, un sistema global de SEBA que implementan en más de 40 países y que se puede resumir en cuatro puntos, profesionales cualificados, entrenamiento continuo, visitas regulares a las incubadoras y gestión de equipos mediante un programa de mantenimiento preventivo. Este programa es un conjunto de procedimientos y servicios que se ha implementado en centenares de incubadoras en todo el mundo y cuenta con más de 150 profesionales dedicados específicamente a visitar las incubadoras de manera regular, de forma que garantizan que las vacunas son almacenadas, preparadas y administradas de la manera adecuada. Siendo la compañía de certificación más antigua en el mundo, Buro Veritas inició trabajos de auditoría con SEBA en 2014 y al ser un organismo externo se garantiza que los sistemas que auditó, en este caso los productos, los procesos y la infraestructura empleada en el CHIC Program cumplen con regulaciones y estándares de calidad, seguridad y salud. Nos dedicamos básicamente a apoyar a nuestros clientes en sus sistemas de gestión de calidad, asegurarnos e ir a mano a mano con ellos a que alcancen sus metas de calidad y ayudarlos a ser más competitivos en el mercado. Y por supuesto, muy orgullosos de tener esta sociedad con SEBA. Con México y Argentina, SEBA suma ya nueve países certificados en el CHIC Program y esto da cuenta del trabajo que realizan a nivel mundial para ofrecer siempre tecnología, reconocimiento y calidad en todos sus procesos, siempre en beneficio de todos los clientes. Significa que tenemos que estar bien alineados con nuestros procesos, con lo cual el profesionalismo y el trabajo en equipo son dos factores muy importantes en la industria y en nuestros servicios para poder brindarles al cliente una mejor calidad de resultados. El CHIC Program de SEBA cuenta con un código de prácticas de calidad que se enfoca en promover el comercio de alimentos sanos e inocuos en favor de los consumidores para que mantengan la confianza en la calidad y seguridad de los productos que llevan a sus mesas. Nosotros entendemos lo que es las buenas prácticas para los procesos de vacunación y de esta forma entonces trasplamos toda esa información hacia el cliente. Lo vemos que lo pueden aplicar con sus clientes finales, que pueden ofrecer cada vez los clientes finales, son más exigentes y un tipo de certificación de un tercero que les da un servicio pues apoya a que su cadena productiva tiene procesos adecuados. Este evento que tuvo como antesal el Congreso Latinoamericano de Avicultura de Guadalajara, además de dejar registro de la testificación obtenida por México y Argentina, países que se suman a Sudáfrica, España, Turquía, Filipinas, Rusia, Polonia y Estados Unidos en este sentido de certificación de calidad, da cuenta del trabajo y potencial laboral que han venido desarrollando en SEBA este año y dejan entrever lo que se avecina para 2018. Además, claro, de un agradecimiento por parte del Dr. José Barona hacia todos los clientes que ya forman parte de lo que él llamó la razón de ser de laboratorio. Les damos el agradecimiento de habernos permitido trabajar ya desde hace varios años con nuestro servicio de Chic Program y ahora con mayor razón con esta certificación y que al final lo que van a obtener es un beneficio en su cadena productiva. Amigos de Avicultura MX, con esta información por el momento nosotros nos despedimos, pero estaremos muy pendientes de los trabajos que realice el laboratorio en este último trimestre del año y claro, con todo lo que presenten para 2018. No nos pierdan la pista y nos vemos pronto.